ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Tené en cuenta que también vas a poder ver la programación completa de este canal, estés donde estés. Ahora sí, vamos a ver las 5 embarcaciones más rápidas del mundo. Vuelan sobre lava, algunas de ellas alcanzan una velocidad de 500 kilómetros por hora y por supuesto no te la podés perder. Mirá. Puesto número 5 Las motos de agua son muy rápidas, los accidentes de estas veloces embarcaciones se pueden ver a menudo. La velocidad promedio es de unos 100 a 115 kilómetros por hora. Unas 70 millas náuticas. El experto en motos de agua, Uva Pérez, estableció un récord en 2017 de 204 kilómetros por hora a bordo de una Yamaha FZ turboalimentada. Desde ya que para intentar estas hazañas hay que ser expertos en estas motos. Si no, puede suceder esto. Puesto número 4 En 2014 el catamarán Mystic Power Boat del equipo Spirit of Qatar alcanzó los impresionantes 392 kilómetros por hora en una competencia de motonáutica en el lago Ozark de Missouri en Estados Unidos. El piloto fue Jake Hassan y su nave estaba impulsada por dos motores de 2350 HP de potencia cada uno. Desde ya que cuando se exceden tanto con el acelerador se mojan un poquito. Puesto número 3 Estas veloces lanchas denominadas Drag Boats realizan competencias de estilo picadas como conocemos esta actividad en Argentina. La lancha blanca que vemos en imágenes pertenece a Daryl Ehrlich, oriundo de Texas, que en 2014 en un lago de Augusta en el cuarto de milla registró una velocidad de 420 kilómetros por hora, unas 261 millas náuticas. El motor de este bólido es un V8 de 7000 HP de potencia. Puesto número 2 Donald Campbell logró sus 7 plus marcas de velocidad con el K7 entre julio de 1955 y diciembre de 1964 en distintos escenarios. Luego planeó batir de nuevo el récord sobre el agua con el K7. Después de una serie de retrasos finalmente consiguió su séptimo récord náutico mundial en un lago de Australia en el último día de 1964 con una velocidad de 276 millas por hora. 444 kilómetros por hora. Tratando de superar su propia marca, el 4 de enero de 1976 murió en este terrible accidente. Su cuerpo y el bote fueron recuperados recién en 2001 del fondo del lago. Puesto número 1 El 8 de octubre de 1978, el australiano Ken Warby estableció el récord de velocidad en el agua aún no superado, alcanzando una velocidad máxima de 511 kilómetros por hora, más de 317 millas. Warby diseñó el casco de su barco récord Speed of Australia y lo construyó en el patio de su casa. Le instaló un motor a reacción Westinghouse J-24 utilizado para aviones de combate. Warby es hoy un héroe nacional y su Speed of Australia se exhibe en el Museo Marítimo de Sydney. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.